No sé qué, quería ir a una tienda y partió su carro por ahí, se va a buscar unos cigarros y en eso dice que pasa un indigente Mi amiga, ¿la puedo llamar en un ratito? Es que me sentó en una llamada Está bien, adiós Un beso Más hermano, ¿qué putas te pasa? Me dibujo un mapita, un diagrama de coordenadas geográficas Estoy creyendo La verdad está un cacho a verga Pero buena onda ese chavo El recuerdo es el origen del conocimiento, decía Platón La reminiscencia le levanta, ¿eh? Porque según él, este es solo un reflejo imperfecto Que nos recuerda todo lo que habita allá en el mundo de las ideas En el topo surano, ¿verdad? Lo de anoche, no pasó No le tenés que andar contándonos a nadie Un error, ¿entendiste? Un error No, 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 ¿verdad? Yo te voy a tener cuenta que estamos en un barranco Esta mierda no es un parque Fijo O sea que en ese lugar, si es perfecto, era un culerío Fue los culitos bailando, ¿ah? Sí, está científicamente comprobado Que la mejor relación es un equipo de error ¿Estamos bien, o no? Sí, pero no cuando les fueras tener ahora mismo, ¡no! ¿Está mal? ¿Oí? De ahí viene música Una barra aquí Otra barra aquí ¿Dónde te pongo que no te pegue el sol? Masajito por acá Otra por acá Mi huevo Oí ¿Vol sino? ¿Vol sino? ¿Vos sino? Vivo Oí O ¿Va pero pero yo